Bueno, jóvenes, este, buenos días con todos, espero que se me escucha bien. Perfecto, si hay algún problema con el audio, ustedes me avisan. Bueno, como siempre, iniciamos con las mismas indicaciones, siempre, ¿verdad? Ya saben que la pizarra no es obligatorio y que lo tengan en su cuaderno, pero yo siempre les aconsejo que sí. ¿Por qué? Porque le va a servir para su examen, ¿verdad? Además, lo que yo pongo en la pizarra es prácticamente los puntos que vamos a seguir, ¿verdad? No es como un esquema, ¿verdad? No es sensible la clase entera como debería estar en una pizarra de un salón, ¿verdad? Lo que hago aquí yo es poner los puntos a tratar para hacerlo de una manera más didáctica, ¿de acuerdo? Te recomiendo que lo pongas en tu cuaderno, claro, ¿para qué? Para que te sirva para tu examen, pero no es obligatorio. Ya sabes lo que sí es obligatorio, que es, pues, las tareas en las plataformas, tu participación en las reuniones de Zoom, y tu participación, pues, ¿no? Este, al final de la clase, ¿no? Con alguna pregunta. Eso es lo que yo, este es lo que yo califico y creo que es en todos los cursos igual. Y, pues, ¿no? Como siempre al final, tu examen. Ya sabes que tienes hasta el día sábado. Y hay algo importante que yo ya te avisé en clases, este, pasadas, ¿no? En caso de que, como yo aconsejo, ¿no? O prácticamente ustedes también lo hacen, ¿no? Este, de por sí, es que cuando yo dejo los videos, los videos están para que sea su ayuda para resolver sus tareas, ¿no? Si es del libro, principalmente todo lo que yo explico es como, perdón, un resumen del libro. Entonces, lo que yo explico en las clases es prácticamente para que tú entiendas lo que dice el libro. Porque de repente tú lees tu libro, puedes leer una o dos veces, de repente hay cosas que tú no logras comprender. La finalidad de la clase es que tú comprendas lo que está en ese libro. En el caso de que no tengas el libro, las preguntas. Igual, las preguntas para que tú las comprendas, las que yo te dejo, es con la base de la clase. Entonces, por motivos de la tecnología, ¿verdad? De que a veces demora un poco, este, a mí en el caso, ¿no? Con los dispositivos que yo tengo, me demora de repente en subir un día más los videos. Si es que demoro mucho en subir los videos, de repente el mismo sábado, los videos completos, todos, ¿verdad? Este, yo les dejaría un día más hasta el domingo para entregar las tareas, ¿no? Yo soy consciente de eso, que hay que tener a mí más, pues, no, oportunidades. Pero por lo general, siempre es, este, los días sábados, ¿no? Hasta los días sábados. En caso de que el video demore, este, en subir, yo lo aplazo un día más hasta el domingo. Pero por lo general, el 90% de las veces siempre ha sido hasta el día sábado, ¿no? Y, entonces, eso es lo que es obligatorio, ¿no? Presentar las tareas a tiempo en la plataforma. Y tú ya te habrás dado cuenta, ¿no? Que yo acepto igual las tareas, aunque estén fuera de tiempo, pero ya es con una nota más baja, ¿no? Porque es obvio, pues, ¿no? Que se va a tener que tratar de esa manera. Y, ya saben, pues, no cada vez más es renovarles la, este, con los mismos mensajes, ¿verdad? De siempre. De que cumplan eso a tiempo y que yo voy a estar ahí para resolver todas sus dudas que tengan con respecto a los cursos. Entonces, si ya hay más que explicar, vamos a empezar nuestro tema de hoy siempre tratándonos de comenzar a entablar, pues, un diálogo o alguna conexión con la realidad o con algún otro tema para tratar de comenzar nuestra clase, ¿no? Y, en este caso, para comenzar la clase de hoy, te vamos a hablar de algo que todo el mundo pasa. Todo el mundo, sin excepción, pasamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Quiero empezar a hablar de lo que son los problemas. Los problemas personales, ¿no? Las dificultades que tiene uno que pasar. Todos aquí presentes, y yo también me incluyo, hemos pasado por dificultades. Y si no, vamos a pasarlas en algún momento de nuestra vida. Es algo normal. O sea, lo normal en la vida es que tengamos problemas. De repente te puede parecer un poco triste, pesimista, o de repente que te bajo el ánimo. Pero es la verdad, todo el mundo va a tener que afrontar problemas tarde o temprano. Y lo que yo te quiero tratar de explicar un poco es que no te sientas mal por tener problemas, porque todo el mundo pasa por ellos, ¿no? ¿Problemas en qué sentido? Dificultades, ¿no? Por ejemplo, perder algún libro, o no tener dinero de repente más adelante para estudiar, o tener una dificultad en tu familia, un problema de salud, ¿no? Esas dificultades es a lo que yo me refiero, ¿no? No te confundas con problemas que tú mismo te puedes generar por tu inconsciencia. Por ejemplo, si tú estás comportado mal y, por ejemplo, te acampaste del colegio, o hiciste daño a un compañero, esos problemas tú los estás causando, ¿no? A eso no me refiero. ¿Cómo dices? Ya, claro, cuando hablo de, como ejemplo, ¿no? En general, ahora no, ahora estamos en todo virtual, ¿no? Aunque también existe el bullying virtual, ¿no? Que es algo, el ciberbullying, que es algo que se ve en otros países y también acá en el Perú un poco. Pero yo a lo que me refiero, a lo que voy, es que en general uno va a pasar por problemas, ¿no? Por dificultades que nos ponen las circunstancias, ¿no? No me refiero a los problemas que uno puede causar por su inconsciencia. Que también, hasta cierto punto, uno lo que tiene que hacer es aprender de esos errores. A lo que voy, es lo siguiente. Es normal que uno pase por dificultades. Yo les he pasado, ustedes también las están pasando ahora, con estos acontecimientos que estamos pasando. Es una dificultad para todos, es un problema para todos. Pero, a lo que voy, es lo siguiente. Cuando uno pasa por dificultades, y siempre las va a pasar alrededor de toda su vida, uno va a tener que superarlas. Ese es lo ideal. Pero, prácticamente, tenemos dos opciones. O superarlas, o que nos dejen vencer, ¿no? Hay muchas personas que se dejan vencer por estas dificultades y no han intentado, pues, superarlas. ¿Cuánta gente yo conozco? Y ustedes también, tal vez, que dicen, no, no, ya personas grandes, ¿no? Y dicen, no, yo no pude estudiar porque no tenía dinero o era muy pobre, ¿no? O te dicen, no, no, es que yo no pude estudiar porque en mi familia ya teníamos que trabajar, porque nos faltaba tal cosa. Y así, un montón de dificultades. Está bien, se respeta, cada uno tiene su vida y sus problemas. Pero, lo ideal, ¿qué cosa sería? Que uno enfrente los problemas y los supere. ¿Cómo? Hay muchas maneras de superar los problemas. Y las personas más exitosas actuales, ¿no? O que ellos mismos se consideran exitosos porque cada uno tiene su propia escala de valor de lo que es el éxito. Por ejemplo, para una persona, el éxito puede ser trabajar en una empresa muy importante, pero para otra persona el éxito puede ser dedicarse al arte y vivir del arte. Esas dos personas tienen su propia definición de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres considerarte a ti mismo como exitoso, ¿qué es por lo que tú tienes que haber pasado? Por dificultades. Una persona exitosa, sea de la definición que sea, siempre ha tenido que pasar por muchas dificultades. Como hay un viejo proverbio que dice, el éxito es una acumulación de fracasos, ¿verdad? O la persona que más ha fracasado es la persona más exitosa. O la persona que más fracasos, más dificultades ha tenido a lo largo del tiempo. O la frase que todo el mundo también conoce, ¿no? No es siempre los mejores guerreros o los mejores luchadores, no son las personas que nunca han perdido, sino las personas que han perdido muchas veces, pero se han levantado. Y yo aquí no quiero tratar de traerte, pues, no este mensaje pseudo positivo, así que mira que con el poder de la mente vas a superar, no. Yo no te hablo de realidades. Porque eso también se ve en la historia. Te pregunto yo, ¿por qué en el Perú, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Voy a chequear, voy a chequear. Ya, perfecto por tu vuelta. Ya. Ya está listo. Ahora, entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Hablábamos de que las dificultades hacen crecer a las personas, ¿no? Hasta ahí todo, todo perfecto. Te pongo un ejemplo del Perú. En el Perú, como ya hemos estudiado, la cultura más antigua fue Caral. ¿Dónde surgió? ¿En medio de la selva? ¿En la selva tropical? ¿Con los animales? ¿Con las frutas? ¿Con los ríos? No. Surgió en medio del desierto. Y te pregunto yo, ¿por qué las culturas peruanas, como Caral, como Paracas, fueron tan importantes, las más antiguas del mundo, ¿verdad? Con un desarrollo increíble, ¿verdad? Una civilización tan grande en Sudamérica, ¿verdad? En general, en toda América. Y lo curioso es que esas culturas tan civilizadas y tan importantes para América, que son Caral y Paracas, se desarrollaron en medio del desierto. ¿Por qué no se desarrollaron en la Amazonía? En la Amazonía prácticamente tú lo tienes todo. Tienes río, tienes agua todo el año, tienes calor todo el año, tienes frutas, tienes animales. Entonces, ¿por qué no surgió la civilización ahí y surgió en medio del desierto? Es algo contradictorio, ¿verdad? Es como que te dieran a elegir. ¿Dónde quieres vivir? En medio del desierto, donde hay sol abrazador todo el año, no hay un clima fresco y nada más, ¿verdad? O tienes la Amazonía donde lo tienes todo. Y lo curioso, o bueno, lo intuitivo sería decir, bueno, entonces los peruanos antiguos eligieron vivir en la Amazonía, porque ahí está prácticamente todo para que tú te puedas desarrollar. Pero, ¿por qué eligieron vivir o por qué motivo surgieron las primeras civilizaciones en la costa árida peruana? Porque tú sabes que la costa peruana es desértica. Vivimos nosotros en un desierto, ¿no? La mayor parte del año está nublado, y aquí no que es vegetación, ¿verdad? Ahora, no es por un tema de la contaminación, no es por un tema, pues, de la realidad actual. Lima es un desierto desde prácticamente hace miles y millones de años. No toda la costa peruana es un desierto, ¿verdad? ¿Y por qué surgieron ahí grandes civilizaciones? Te explico. Volvemos al ejemplo que te puse al inicio. Mientras más dificultades haya, las personas que pasen esas dificultades van a aprender mucho más. En el caso de las culturas del desierto, se encontraron en esa realidad. Las personas que llegaron ahí hace muchos miles de años dijeron, miren, estamos en medio del desierto, solamente hay arena y solamente hay este mar. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos morimos de hambre? No. Hay que tratar de afrontar este problema, hay que solucionarlo. ¿Cómo? De muchas maneras. Caral, por ejemplo, como estaban cerca del mal, se dedicaron a la pesca. Y como estaban, este... Y como se dieron cuenta que habían algunos riachuelos que cruzaban, ¿verdad? En la costa, pues, hicieron canales de regadío para sembrar y vivieron de la agricultura y descubrieron que la agricultura puede ser posible en medio del desierto, ¿verdad? Y esos pueblos se desarrollaron mucho más para la época que los pueblos amazónicos. Los pueblos amazónicos prácticamente se dedicaron a la caza, a la recolección por miles de años y no surgieron, pues, grandes civilizaciones como en el caso de los Andes y en el caso de la costa, ¿no? Es algo curioso. En el lugar menos habitable, si se quiere, surgieron las mejores civilizaciones. ¿Por qué? Porque tuvieron más altos grados de dificultad y supieron resolverlo. Y al resolverlo, tienen que tratar de innovar, porque la innovación es muy importante para resolver los problemas. Tengo desierto. ¿Cómo hago para vivir? Fácil, invento algo, ¿no? Innovo. Creo un canal de regadío para sembrar mi tierra de cultivo, para hacer mis campos, mis chakras, ¿verdad? Y de eso vivo. Tengo el mar enfrente, me dedico a la pesca. Entonces, como ya he inventado técnicas como los canales de regadío, puedo, con esas técnicas, tratar de generar otras nuevas, ¿verdad? Y así se va desarrollando un proceso histórico, un avance, un desarrollo, ¿verdad? Tecnológico. Y el día de hoy vamos a hablar de una cultura también que surgió en medio del desierto, ¿verdad? Pero, incluso, esta cultura tuvo muchas más dificultades que los caral y que los baracas. Porque, por ejemplo, los caral y los baracas tenían, pues, este, grandes ríos que los cuales les proveían, pues, este, prácticamente de muchas cosas. En el caso de los nazcas también van a vivir de un río muy importante que es el río grande, que está en el departamento de Ica. Pero los nazcas se van a adentrar más aún en el desierto. Van a vivir en medio del desierto. ¿Y cómo van a ser ahí para surgir? Van a tener que innovar, que ingeniarse, ¿de acuerdo? Entonces, partimos por el inicio, ¿no? Esta cultura va a surgir después del desmembramiento de la cultura chavín, ¿verdad? Chavín ya estaba prácticamente olvidada, ¿no? Solamente había quedado rezagos regionales, ¿verdad? Algunas ciertas características de la cultura chavín había quedado como herencia en algunas culturas regionales. Como la que hemos visto la semana pasada, ¿no? La cultura paracas que había aprendido, había tenido parte de su desarrollo o su origen de su desarrollo está en la cultura chavín, ¿no? Dijimos en la primera clase que cada cultura peruana aprende de la anterior, ¿verdad? Es como un espiral, ¿de acuerdo? Yo aprendo de la anterior y el anterior aprendió de la anterior y así, ¿no? Entonces, pasa este periodo del primer horizonte y llega el primer, pues, el intermedio temprano, ¿verdad? O primera regionalización. Este periodo se caracteriza porque aparecen culturas regionales en muchas partes del Perú actual, ¿verdad? Paracas, luego aparece siglos después Nazca, aparece Pucará en la zona andina. Y este periodo se caracteriza por las culturas regionales, ¿no? No hay una cultura que abarque todo el territorio andino como fue antes Chavín. Cayó Chavín y aparecen culturas regionales, pequeñas, ¿verdad? En territorio, pero más no en desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? El ejemplo es Nazca. Nazca es una cultura regional, pero tiene mucho desarrollo tecnológico. Se encuentra en el actual departamento de Ica, ¿no? Principalmente en los ríos, en el río que le da el nombre al departamento que es el río Ica y el río Grande, ¿verdad? Ahí podemos encontrar que fue el núcleo del desarrollo de la cultura Nazca. Que Nazca no va a ser un solo estado, pues, unificado, ¿verdad? En este periodo, Nazca van a ser muchos valles unificados. Muchos valles, ¿verdad? Que van a compartir una tradición en común, ¿verdad? Que es la tradición Nazca. Podemos encontrar dos centros importantes, que son los llamados la Estanquería y Kawachi. Que se considera, esta última, ¿no? Kawachi como la antigua capital de los Nazca, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si está en el medio del desierto, ¿verdad? Van a... Su principal prioridad, ¿cuál va a ser? El agua, ¿verdad? Tú estás en el desierto, más que oro, más que plata. ¿Tú qué es lo que quieres o qué es lo que buscas tú cuando estás en el desierto? El agua, ¿verdad? El agua es el recurso más preciado en medio del desierto. Y en Nazca tampoco va a ser la excepción. Su recurso más preciado de ahí no en Nazca va a ser el agua. Entonces, alrededor de los ríos se van a surgir, bueno, van a surgir, ¿no? Las ciudades, las poblaciones y también el motor económico, ¿no? Como la agricultura, ¿de acuerdo? Pero recordemos que te dije que los Nazca tuvieron un poco más de complicaciones. ¿Por qué? Porque en esta parte donde te estoy señalando, lejana a los ríos, se encuentran las pampas de Nazca. En estos lugares que se conocen como las pampas de Nazca, antiguamente, pues, la civilización Nazca se estableció ahí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hizo para vivir Nazca en medio del desierto? Fuera de los ríos, ¿verdad? Claro, esa era la pregunta que te estaba haciendo, ¿no? Si bien en medio de la pampa de Nazca, en medio del desierto y el recurso más preciado, como tú lo dices, es el agua, ¿cómo hicieron para conseguirla? Innovar, ¿no? Es prácticamente en la historia uno ve que es innovar o morir, ¿verdad? O innovas o afrontas esta dificultad o te mueres, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron los Nazca? Se dieron cuenta y descubrieron que no había, pues, este, lagos, ríos en las pampas de Nazca, pero habían aguas subterráneas, ¿de acuerdo? Ellos cuando excavaban se daban cuenta que por las, pues, pasando unos metros debajo de la tierra encontraban, pues, algunos canales antiguos, algunos canales naturales, ¿verdad? Aguas subterráneas. Entonces, ellos elaboraron pozos, conocidos como puquios, ¿verdad? Que son una especie de pozos en espiral, ¿de acuerdo? O sea, ellos estaban en medio del desierto y descubrían y dicen, ah, mira, acá abajo hay agua subterránea. ¿Cómo hacemos para sacarla? Fácil, hacemos una especie de escalera de caracol, pero subterránea, ¿verdad? Cosa que yo llego con mi balde, con mi botella, ¿no? Taco agua y me lo llevo a mi casa. Y así, con muchos puquios, con muchos pozos en lugares estratégicos, ellos podían conseguir agua en medio del desierto, ¿verdad? Entonces, los Nazca fueron, pues, pioneros en lo que se conoce como ingeniería hidráulica. Al hacer, este, canales de regadío para sus cultivos con los ríos, este, grande y con los ríos Ica, al descubrir, pues, este, al construir, ¿no?, pozos para extraer el agua subterránea. Ellos eran, pues, grandes, este, manejaban muy bien lo que es la ingeniería hidráulica, ¿verdad? Fueron unos genes en ese sentido. Entonces, si yo manejaba la ingeniería hidráulica, podemos deducir que ellos eran grandes conocedores de las matemáticas. Porque tú no puedes hacer ninguna obra importante sin la ayuda de las matemáticas, ¿verdad? Ahí está lo que yo te dije al inicio. Cuando uno tiene una dificultad, o la supera, o se muere, ¿verdad? O te quedas sin nada. Y aquí, obviamente, la gente no se murió, ¿verdad? La gente vivió por muchos siglos, ¿verdad? Y crearon culturas importantes como los Nazca. Y también, pues, este, una parte importante de su economía también se basaba en la pesca. Bueno, y en la cerámica también destacaron bastante. Porque ellos tenían una forma de cerámica muy llamativa. Conocida como el horror al bastillo. Esto se llama, el horror al bastillo, es un término que se usa para describir a la pintura, ¿no? A la decoración de la cerámica. Porque ellos tenían la costumbre de que su cerámica represente, pues, un tipo de dibujo, de iconografía, se llama. De, pues, ¿no? De sus dioses, de sus divindades, ¿verdad? O también de algunos seres, este, mágicos. Pero con la característica de que ellos no dejaban ningún espacio en blanco en el cerámico, ¿verdad? Hacían caras, ¿verdad? Ondas, ondulaciones, dibujos. Pero no dejaban ningún espacio en blanco, ¿verdad? En el mundo clásico, en Europa, a este estilo, el de rellenar todo hasta el último punto, se llama barroco. De repente, tú has escuchado ese término en la literatura o en el arte, ¿verdad? Barroco es cuando uno quiere hacer una obra artística y no deja ningún espacio en blanco. Lo llena de cualquier adorno, ¿verdad? Ese es el barroco. En el caso de los Nazca, es algo similar, es algo parecido, ¿no? En su cerámica no dejan ningún espacio en blanco. Traten de llenarlo por completo en el espacio del cerámico. Bueno, y como característica principal también, aparte de la cerámica, como manifestación cultural, los Nazca tenían otra costumbre un poco rara, ¿no? La cual era, pues, como era una civilización guerrera, ¿verdad? Recordemos que en el periodo de los intermedios aparecen las clases guerreras, ¿verdad? En el intermedio temprano ya no es como antes, como el Chavín, que mandan y gobiernan los sacerdotes. En el intermedio temprano aparece esta nueva clase social que son los guerreros, ¿no? Los militares. Y Nazca también fue una civilización que estuvo gobernada por los militares. Entonces, como era una sociedad guerrera, ¿no? Este, tenían la costumbre de mostrar o guardar o hasta coleccionar, si se quiere usar ese término, ¿no? Las cabezas reducidas, ¿verdad? Las cabezas trofeos. Las cabezas de las poblaciones, ¿no? Que conquistaban, las sometían a un procedimiento en el cual la reducían, ¿verdad? La reducían y la secaban. Y muchas de estas cabezas, ¿verdad? Reducidas, eran luego representadas en su cerámica, ¿verdad? Era una forma de alegoría, ¿verdad? O de tratar de recordar esas hazañas, ¿verdad? Nazca, era una costumbre utilizada también por culturas antiguas en el Perú, ¿no? Como los Sechín, por ejemplo, hacían prácticamente una apología a lo que son las cabezas decapitadas. Porque en el templo de Sechín encontramos las imágenes, ¿no? Si ustedes recordarán las imágenes del templo. Nazca también tenía esa costumbre, ¿no? Y bueno, para finalizar, Nazca mundialmente es conocida por sus geoglifos, ¿no? Las llamadas líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Son geoglifos. ¿Qué es un geoglifo? Es un dibujo que representa, pues, algo. ¿De acuerdo? Pero lo curioso de estos dibujos es que están en medio del desierto. Y que, como tú ya sabrás y tú conocerás, solamente se pueden apreciar desde el cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos, ¿no? En la actualidad de que en su tiempo de Nazca era imposible caminar en medio de la pampa, en medio del desierto y ver las figuras a simple vista. Si tú vas caminando a la pampa, lo cual está prohibido porque es una zona, pues, ¿no? Intangible. Si tú caminarías, por ejemplo, en las pampas de Nazca, solamente ves el horizonte. Y verías, pues, algunas líneas sin sentido, ¿verdad? Pero cobran sentido y cobran forma, figura, cuando tú estás a una altitud importante, ¿no? Con avión, con helicóptero, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué? Porque los Nazca no dejaron ninguna evidencia escrita, no dejaron ningún tipo de evidencia que nos explique para qué sirvieron esas líneas, ¿verdad? A través del tiempo, muchos investigadores de todo el mundo han tratado de resolver ese misterio. Es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿verdad? Perú en el mundo, si tú vas a Japón, a China, a Rusia, a Sudáfrica o cualquier parte del mundo, tú le dices Perú. Perú, la mayoría en la cultura popular está metida esas dos partes de nuestra cultura, que son, si a un extranjero, ¿no? Tú le dices Perú, allá, te dicen Machu Picchu o te dicen Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca. Cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Últimamente ya te dicen, no haya la comida, ¿verdad? Pero en general, cuando te hablan de Perú, te hablan de Machu Picchu y la niña de Nazca. ¿Por qué? Porque estas dos construcciones, junto con las pirámides de Egipto, son los más grandes misterios de la arqueología mundial, ¿no? Son misterios que no se pueden, pues, resolver a ciencia cierta, ¿verdad? Muchos investigadores acá en el Perú han llegado para tratar de investigar estas líneas. Como es el caso de María Reiche, que fue una matemática alemana que dedicó su vida a investigar estas líneas. ¿Y qué es lo que se sabe al día de hoy? Se presume, hay teorías, ¿verdad? O bueno, mejor dicho, hipótesis, la cual nos dice que las líneas de Nazca sirvieron como un calendario gigante. Tal vez fue el calendario más grande del mundo, ¿verdad? De la antigüedad. Otros afirman de que estas líneas tal vez sirvieron para mostrar algún tipo de rutas para llegar a los canales de regadillo o a los pozos subterráneos, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? En el desierto lo más preciado es el agua. Entonces, tal vez estas líneas estén relacionadas con el agua. Y otro dato curioso que en los últimos años también se ha ido descubriendo es que no solamente Nazca fue el artífice de estas líneas, sino estas líneas también, algunas de ellas, vienen de años atrás. Incluso de la cultura Paracas, Paracas fueron los primeros en hacer estas líneas, pero los Nazca lo llevaron a su máxima expresión. Vemos representadas, pues, figuras de seres humanos, de animales, ¿verdad? Como las arañas, los monos, ¿verdad? Y también animales marinos, ¿no? Como las ballenas, como los pelícanos. Y también figuras geométricas, ¿no? Como líneas, círculos. Algunos dicen que las líneas pueden significar algún rasgo de la familia, ¿no? Pero tampoco se ha llegado a una conclusión certera. Lo que podemos concluir es que Nazca fue un pueblo innovador. Y que entre el problema de vivir o morir, decidieron vivir innovando, ¿verdad? Por eso que hasta el día de hoy se les recuerda, no solamente acá en el Perú, sino en todo el mundo. Bueno, jóvenes, antes de que se corte la transmisión, ¿alguna pregunta? Perfecto, esa es la idea. Ya, cualquier tipo de consulta, igual me la pueden hacer en cualquier momento del día. Yo los voy a escuchar. Entonces, aquí tengo la lista de los chicos que han participado el día de hoy. Y listo. Ya saben que la tarea, el libro yo se los dejo puesto en la plataforma. Y si no, en la tarde les estaré enviando las preguntas. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Bien. Quédense. Quédense. Gracias por ver el video.